Música Mañana en Sanlúcar habrá cielos nubosos durante toda la jornada con posibilidad de precipitación sobre todo a media mañana Las temperaturas se mantienen en los 18 de máxima y suben hasta los 14 de mínima Los vientos serán moderados del suroeste En Chipiona igualmente cielos nubosos con posibilidad de precipitación Las temperaturas suben a algún grado con 18 grados de máxima y 13 de mínima Los vientos serán fuertes del suroeste En Rota habrá cielos nubosos con posibilidad de lluvia Las temperaturas se mantienen en las máximas en los 18 grados y suben en las mínimas alcanzando los 14 Los vientos serán fuertes del suroeste En Trebujena cielos nubosos durante toda la jornada con mayor nubosidad y precipitación a media mañana Las temperaturas se mantienen alcanzando los 17 de máxima y suben hasta los 12 de mínima Vientos moderados del sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!